hola vamos vamos a ver otro lado a esto también está bonito más que todo uno más grande y más corto que le ha quedado bastante pero está quedando mucho mucho le está quedando así es la cuestión muchachones así que tenemos en el tiangue san rafael cedros tenemos días no venir aquí tenemos bastante ya solo calidad pero bueno así es que vamos a mostrar todo esto por allá muchachos vamos a mostrar el otro lado vamos al otro lado a ver que hay allá venimos a hacer las vacas aquí a ver si hay alguna quieta la vaca espera muchachos aquí está difícil el tráfico dejate mami dejate mami ¡noравствуйте! ¿qué ha nombrado? ¿qué ha nombrado apavorado? apavor ¡sí va! vamos a negociar sin pistoles ¿qué ha nombrado? ¡es! ¿qué ha nombrado? ¿qué ha el otro? ¿há? es algo muy deshacado ¡sí va! sí es lo que queda mucho mucho eso hoy teniste con sombrero es cierto eso si es la pura realidad ¿cuál? está bonita está bonita esto es un pelonero esto es un pelonero allá adentro mira el torito este viene más o menos está bonito vamos a ir para allá ya vamos a grabarlo por aquí quedamos los ratos por aquí quedamos los ratos el toro está bonito el toro está bonito y este es el puro leche y este es el chico este es el chico el chico es cargado este es el chico es cargado y este está bonito este es el chico no es muy chico puede decir si le va a tolerar? pelea, pelea vamos a ver cómo es una novia viene brava, viene brava déjame, le voy a ayudar pasa oye, basta, basta no quiere la bandida no, porque ya está de arrastra de arrastra le iba a pasar yo ahí si más la bota llega pues sí como seguíamos diciendo aquella está bueno para toro aquella algo sardo está regular como que fuera toro fuera de los muertos está inserto en los muertos pues sí, es igual que nosotros nosotros parados andamos para hacer ambiente es pura es pura leche este es regular también el chito el chito el chito el chito el chito aquí a ver cuál le pega a todos estos un rato con uno andan peleando uno cada quien agarra el tamaño dicen ellos no no este 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 corral mira hoy está bastante solo y es tarde ya está levantado ese va a ser grande y me va a dejar el sardo este va a ser grande este va a ser chulo este es el pichoncito empieza a trabajar ahorita si si lo único que tiene es brahman y anda con bravo el gozo vea que no voy yendo pues mira pues vea como les queda yendo anda con su amarro si anda anda si mira jolly no está está solo hoy mira es increíble es que increíble porque no hay no hay mucho animal hoy pues pues si pero ahí viene más ahí viene un camión ajá y hasta otro ajá este este con 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 este en Duracel o bach bravas ah ny hombre bien cabrestada la traen todo ah si no pero para que apartas que tiene que ser vale no nos aparta la gente si ahi viene ah trae unos barrios negociando ahí ajá siguen bien quietos anda empujado, llámale para montar encima, mira que era algo han dicho algo de poca torcida y algo descarnado para acabar de fregar, este es de pura leche, esta es de pura leche no, aquel, esta bonito, esto ya mamaba va, ya mamaba aquel torre esta bonito, a ver usted verbo no, a eso le tiene miedo no sale, no es pelinero no sale, no sale, no es pelinero puede si, si queda lo que le gusta vivir se quedaron si queda allá, allá va otro, uno bajando, uno corto seguro para acá lo trae si, 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 le van a dar la bienvenida a esto si, si, ya lo van a agarrar ¿alguno? ahí lo soltaron no, ya anda pues ahí anda peleando yo voy a comerse para ellos son buenos este es el que te gusta no, esto que me va pegando mi voladora no, con los cachos si me pega ahí en el volador no tiene la corteadora ah, allí si está bonito está algo viejo no, está viejo no, pero si, ya tiene 5 años no, pero si, ya está a media vida a media vida está a media vida está el baboso me voy a bajar de esquivo está chulo es el mejor que está si es el mejor este y aquel choto que está allá es el mejor que está allá es el mejor que está allá estos dos son los mejores pero este es más, más, más tiene más indobrasil tiene más indobrasil tocalo para que se haga vuelta él sabe ee es Bocachica no, éste es Bocachica ¿es Bocachica? No, es de nosotros. Ya le vamos a dar encima a aquel cristiano, ¿crees? Ah, sin mi cuenta creo que se dio. Sí, ¿cuándo? Estos son de Bayonco. Pero aquel que tiene, achicado. Aquel sí. ¿Cuándo lo quiere salir de ahí? Sí. De verdad, no, para el otro lado tiene. Tiene un doble pasador. De verdad. ¿Tiene buena vista ahí uno, Bregués? Sí, de verdad. Así es la cuestión, muchachos. Si es que ahí hay otro otro lado, ahí arriba hay otro. Está más o menos, este lo vamos a mostrar bien. Vamos a ver, vamos a ver que hay en los otros corrales aquellos también. ¿Qué susto le pegó aquel? Este, ¿qué? Este, este les pega a todos esos. Sí, pero por el susto que le sacó todo, le pegó de los corrales. Ajá. Sí, porque este de Choto de Bermejo Choto no tiene valor de topájele a este. ¿Cuál? ¿Aquiel? ¿Tiene grande también este? Este es el croc que viene pegando. Ajá. Este, este, esto lo queda todo. ¿Este comada de sangrar? No, 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 no. Ya viene huyendo. Ah, pues ¿a qué le pega? Ah, ya viene huyendo este. Ajá. Ah, hombre, lo está dejando mal, bobo. Lo está dejando mal, y este es más grande. Sí, hermano. Sí. Ah, pues sí le pega a aquel. Sí. No sé. ¿Aquí lo que quieres pelear? Aquel es el huevo patriarca que andan. Sí. Ok, si solo empuñaban, mantienen. Ah, sí, ahorita salió aquel, bobo. Ah. Salió aquel. ¿Cuál? No, aquel, pues, que vaya. Vamos a ver, chiva, samarra. Gorda, está. Ahí viene otra, ahí viene otra. Ah, ¿qué lleva otra? Sí. ¿Voy a atar con el teramonda? Sí. ¿Qué le pasó a la hormiga? Hormiga, Jolendo, me van a molestando. Mira, está bonito, mira, Jolendo. Sí. Bien gordo, también. Gordo. Vaya, vamos a ver el nexo y vamos a ir a ver ahí para allá. Ya funciona, muchachos, nos vemos el nexo. Vémoslo, vemos. Vamos a seguir caminando vosotros así que ustedes acompañen. Sí. Vemo.